¡Claudia! Voy Dale Todo el tiempo que vos te vas al cuarto Es tiempo que perdemos de terapia Estás pagando Escuchame una cosa Esto yo lo veo así Como uno viene acá y lo mira Y dice, está bien Son mis chiches, mi colección Sí, ya sé, pero mirá Si yo le saco la foto Fíjate cómo queda Es una porquería Esto no se puede subir a ninguna red social Pero porque no cuadraste bien Este lo tenés que poner así Ayúdame, agarrá de este lado Y los vamos a... No es tanto mi onda, ¿eh? No importa No es... Yo había buscado otra estética diferente En Pinterest yo busco... Acá veo que tenés galardones Que tenés... Ese es un Martín Fierro ¿Sabés qué dicen? Que es mala suerte tocar un Martín Fierro Si no sos el dueño Y no lo toques Son unos dedos que los tirás Y de acuerdo a lo que sale Tenés que hacerlo Son prendas sexuales Glow in the dark ¿Y por qué está cerrado esto? Porque no los quiero usar Porque es como darle cocaína a un adicto No sé, no me reconozco En el momento que estoy Yo pensé que estaba más para un alta Pero de repente empecé a... No, 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 no Eh... Vos sabés que llamás y yo vengo Y te lo agradezco Porque estoy... Y como quien dice con ganas de comerme las tres fuentes de fideos Y no tomarme la hepatagina No sé si estoy para cargar el termo Stanley a toda hora Claudia, vos estás caliente ¿Eso es lo que me querés decir? Sí, estaba buscando eufemismos porque me... No, no... No me gusta decirlo No me gusta decirlo No me gusta decirlo No, está bien Pero no me gusta decirlo No lo digo ni en voz alta Ni siquiera cuando estoy haciendo el amor Con alguno de mis vecinos Vecines o lo que sea Como que me dicen Uy, qué caliente que estoy Y yo tipo digo Shhh, ni lo digas Puede picar a veces Pero tipo Si voy a De repente a un domicilio sin bidet Que soy fan también No me gusta el bidet que sale de atrás Que hay que colar un dedo en el orificio del bidet Como para que salga el chorro fuerte Como quien estrangula una manguera Para tirar un chorro bifurcado Eso a mí no me... O sea, no me gusta Prefiero que sea fuerte y con potencia de agua No te voy a un piso 14 Porque empieza a disminuir la salida ¿Y en los viajes? En los viajes no voy Ni a Europa ni a Estados Unidos Ok Siempre bidet Y me he mandado a hacer Y ya como una excentricidad Cuando empecé a juntar plata con los medios Sí Un dispositivo de bidet portátil Que lo llevo en un valijón Samsonite En una época Sí Y esto ya No sé si resiste análisis o no Agitaba una gaseosa cola Y la apoyaba a la altura del bidet Y cuando la destapaba Me limpiaba con el chorro Hay gente que entiende Y hay gente que juzga Me hicieron bullying toda la vida por esto Me dijeron ¿Por qué no doblás un papel higiénico en cuatro? Doble hoja Lo mojas rápido en agua Y te limpias con eso O asomándolo entre el cortinado del baño O haciendo una vertical Si tiene el virtuosismo Y la fuerza de brazo suficiente Para hacer eso Un push press Y la abstinencia de bidet me ha llevado a niveles insospechados He comprado espumantes Vinos Vinos Y he comprado champans Yandons Fresitas y sumugas Y los he agitado Al punto de colocármelos muy cerca Con miedo después De que el corcho dispare Porque no tengo prurito Pero tampoco estoy para comerme un corcho en seco No No es fácil Estar A la temperatura en la que estoy Estoy a muy alta temperatura Estoy Punto caramelo Estoy Está que pela la cosa Y yo voy por la calle Y me doy cuenta Que también contagio eso Y que me Me quieren culear Permanentemente Como que me miran con deseo Me miran la boca Me miran El pecho Y yo eso también Me da manijas Como un círculo Un círculo vicioso Que también Me empieza a alterar La rutina diaria Me empiezo A recontra A recontra Celerar Y me Entonces me decías Que qué problemas Te traía Estar caliente Todo el día Para Aflojar ahí Que está No, para No, tampoco Aflojar un poco Que está Matá ¿Qué? No, me haces Me haces pelota Me haces concha No, para No te hago nada No, pero mirá Lo que decís Es abductores Ahí tipo Glutios ¿Qué? Estás ahí Una máquina No, no me tires A la mierda La transferencia No Para que pase El caño de escape Porque después Está todo Añada La curva La sinusoidal No, para Matá No, no la vi venir No, es que Se me ha hecho muy difícil Seguir charlando Porque me No, vos seguís Tranquilo Me pasan mil millones de cosas Estoy como Me tiro ahí Estoy para tirarte El escopetazo de leche ¿Qué harías? ¿Sí? ¿En dónde? Y estoy para No sé En el body completo Hacerme un paint Un Jackson Pollock De Me recebe Bueno Sí Preferiría como que Sí, está bien Pero pará un poco Pero no estoy haciendo nada Stop right now Mirá, mirá Mirá cómo estoy Está Gomardi ahí jugó Carpuseni Pero Mamma mía Uy ¿Qué pasa? Yo creo que Podemos cortar acá No, qué cortar Y nos vemos la semana que viene Yo te puedo dar algo para bajar Para bajar o para subir Lo que quieras Right now Cuchara Cuatro chives 21 días Dale Lindo Qué lindo No, hey Tch, 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 tch Hey Chau